Ha llegado la noche, ha salido la luna Y a lo lejos se mira, una triste figura Un jinete se acerca, va llorando una pena Y en la noche se escucha, un gemido que hiela De su triste dolor Dolor, dolor que le atormenta Y le quita la calma De su vida que muere, como muere su alma Y el jinete acelera, su montura cansada De esta noche muy negra, va buscando a su amada Sin poderla encontrar Dolor que le atormenta Y le quita la calma, de su vida que muere, como muere su alma Y el jinete acelera, su montura cansada Y en la noche muy negra, va buscando a su amada Sin poderla encontrar Sin poderla encontrar El jinete acelera, va buscando a su amada Y en la noche muy negra, va buscando a su amada